Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta y nos vamos a ir hasta Betancuria y en Betancuria vamos a hablar con el representante Enrique de Coalición Canaria que vuelve de nuevo a presentarse con la intención de liderar un ayuntamiento en el que hay muchas cosas todavía pendientes. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nuria. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de cómo está primero la situación de Betancuria actualmente. Bueno, actualmente la situación, si te refieres, económica o una situación... Las necesidades, ¿no? Donde ustedes quieren incidir. Nosotros es verdad que partimos de la base de que ahora mismo no tenemos deuda. Veníamos de muchos años de una deuda histórica que con la crisis se agravó. Y bueno, por fin esta legislatura veíamos como culminaba esa deuda. No tenemos deuda, pero sí vemos como que se está actuando con el dinero y los fondos municipales de una manera que no es la más apropiada. Según nosotros y según nos manifiestan los vecinos. Vemos como actuaciones básicas no se llevan a cabo, pero después gastamos mucho dinero en embellecimiento y de cara al turista. Es decir, ¿actuaciones básicas, por ejemplo, en servicios de ayuda a domicilio, de atención a los vecinos? Sí, de todo ese tipo, Nuria. Vemos como en servicios sociales todo el dinero que se ponga es poco. Vemos como hace mucha falta. Y ahí, por ejemplo, se invierte poco. También veíamos, por ejemplo, como ya no hace falta inversión municipal. A lo mejor en ese sentido, tanta inversión municipal me refiero, sino estar más atento y gastar las ayudas que se pueden gastar, pues tanto sea del Cabildo, del gobierno de Canarias. Veíamos como ahora el otro día pedimos la información hace prácticamente dos meses. Todavía no nos las han facilitado, pero veíamos que nos preocupaba bastante que se perdía una subvención de 15.000 euros en servicios sociales. Nos preocupa muchísimo que se pierda dinero en servicios sociales porque tanto lo puedes destinar a eso que estamos hablando. Ayudas, ayudas a los libros de los más pequeños. Servicios sociales muy amplios, adaptar, accesibilidad en las propias casas de los vecinos. Un montón de cosas en servicios sociales que se podría haber aprovechado ese dinero. Ahora mismo los vecinos están preocupados porque por medio de AFA, un proyecto muy, 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 muy interesante, imprescindible y provechoso para nuestros vecinos. Estaban ilusionados, tenían un fisioterapeuta y justo la semana pasada acababa. Pues, por ejemplo, con ese dinero, a lo mejor ya que teníamos ese proyecto en marcha, intentar seguir con ese proyecto. Si da para seis meses más, seis meses. Si da para un año, un año. Pero no perderlo porque ahí sí que no va a repercutir en nada en nuestro municipio. Efectivamente, porque además, ¿cuál es el censo de Betancuria? ¿Cuántas personas están llamadas a participar este domingo? Con derecho a voto tenemos 614, creo que era. Creció, crece bastante. Ha crecido. Crece. Tenemos 816 habitantes. Lo llevábamos hace un mes en el pleno. Salía el Instituto Nacional de Estadística. Lo presentaba la secretaria interventora del ayuntamiento y a ella personalmente le llamaba la atención. Decía, crece bastante el censo en Betancuria en esta ocasión. Digo, bueno, yo le hacía la punta y le decía, bueno, para las elecciones es algo que viene pasando. Nos damos cuenta que en diciembre se empadrona mucha gente y después en junio, julio se dan de baja. Pero bueno, ya nosotros nos los tomamos ya incluso a risa. Ya le decía yo, digo, sí, sí, es habitual para las elecciones siempre que es el censo. Pero la realidad de Betancuria es otra, Nuria. Seguimos perdiendo población. Nuestros pueblos se mueren. Tenemos un pueblo como es la Vega de Río Palma, que cada vez hay menos gente. La gente está preocupada, gente con un alto porcentaje de población mayor y que están preocupados porque no pueden hacer nada. Y las medidas que está llevando a cabo este grupo de gobierno en nada ayudan para combatir el problema de la despoblación. Perdiendo población, pero también es cierto que algunos de los vecinos nos han trasladado en alguna ocasión que sí estarían interesados los jóvenes en vivir allí. ¿Qué piden? Que las licencias se agilicen y que haya una mejor red de transporte público. Sí, son dos puntos los que acabas de tomar, esenciales, son fundamentales. Transporte público, nosotros llevamos tiempo reivindicándolo. Tiene que haber más frecuencia. Ahora mismo solo tenemos tres frecuencias con la capital, pero además aumentarla. Una línea que también reivindica, le he visto en alguna ocasión al municipio de Antigua, reivindicando una línea de conexión entre Caleta de Fuste Antigua y Betancuria. Eso es esencial porque tenemos un núcleo turístico muy cerca y podíamos aprovecharlo. Pero también en Playa de Santa Inés vemos que es un pueblo que se ha quedado apartado, no tiene conexiones, no tiene transporte público. Y eso es fundamental. Pero también, como bien decías, en el tema de los jóvenes lo que piden es poder hacerse una casita. Muchos no quieren ni hacerse la casita. Muchos jóvenes de nuestro municipio, de nuestros pueblos, ya tienen su casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como todo evoluciona, pues tienen un hijo, intentan hacer una habitación más para poder adaptar y que su familia pueda vivir ahí. Y nos encontramos con 20.000 problemas, 20.000 problemas que no pueden, no pueden hacer una habitación, no pueden fabricar con el tema del pru, con el tema del casco histórico, con un montón de temas que no les ayude. Y eso es lo que seguimos es, pues eso, perdiendo población. ¿De qué puede vivir Betancuria? Betancuria podría vivir fácilmente, como así vive en una parte, pero si lo potenciáramos, lo ayudáramos del turismo, está claro que nos llega. Pero también tiene que vivir y no solo, a lo mejor, que dé trabajo para vivir. Los vecinos no están pidiendo, muchos tienen su trabajo. Volvemos a lo mismo. Lo que piden es, a lo mejor, y nosotros lo reivindicamos así, que pudiéramos ser. Sabemos el problema de vivienda tan grave que hay en Fuerteventura, en toda Canaria, pero también en Fuerteventura. Y podíamos intentar hacer del municipio de Betancuria, sobre todo para la gente que vivimos allí, los que quieran venir, un municipio como Tuine, que sabemos que es un municipio dormitorio, un municipio que la gente vive y está allí, pero después trabaja en el municipio de Pájaro, o trabaja en otros municipios, en el sector de la hostelería y demás. Pues Betancuria podría también vivir en ese sentido. Vemos que hay muchísimos problemas en el resto del municipio de vivienda, y después en Betancuria, en Betancuria municipio, hay muchísimas viviendas cerradas, porque la gente, pues eso no encuentra atractivo. Los mismos nativos de allí, de Betancuria, de La Vega, del Valle o de Playa Santa Inés, muchos de las personas que, bueno, como decíamos, los mayores ya se quedan allí y se resignan, pero los jóvenes se marchan porque no encuentran atractivo vivir allí. No hay una programación de actividades, no hay algo por parte de los colegios que sean atractivos para que los niños permanezcan en ellos. Ponemos comedores o ecocomedores, ponemos acogida temprana para que nuestras familias puedan compatibilizar la vida familiar y laboral. Bueno, efectivamente, hay viviendas cerradas y es un clamor el hecho de que hay algunas personas jóvenes, claro que sí que quieren seguir apostando por el sector primario, pero es cierto que el hecho del suelo tan protegido, los parques naturales, etcétera, etcétera, lo hacen prácticamente imposible. La isla está demasiado protegida en su suelo, que me perdonen aquellos que piensen que esto pueda atentar, pero claro, es que sin crecimiento de suelo, de casas o de suelo que se pueda cultivar, ¿cómo vamos a retener a la gente joven en estos proyectos en zonas tan aisladas? En Betancuria, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, el parque rural es necesario, no podemos, y en Fuerteventura en general, Anais Celesconde, que es Asamblea Majorera, Coalición Canaria, pues una de las principales medidas que tenemos es la protección del territorio, porque lo hemos visto, hemos visto lo que ha pasado en otras islas, y no queremos que en ese sentido cometer el mismo error que han cometido otras islas, masificar, perder nuestra esencia, perder nuestra idiosincrasia, si nos volvemos locos masificando, Nuria, ahora mismo la generación esta, como digo yo, que llevamos, que ha sido el desarrollo tan brutal que hemos tenido, hemos visto muchas actuaciones, tanto en Fuerteventura como en el resto de Canarias, perjudiciales para las islas, hemos visto cómo se han quedado obras, urbanizaciones a media, entonces, por ejemplo, un caso como lo de lo que queríamos hacer con el Dreamland, bajo mi punto de vista, un error, que si se hubiera hecho en esa ubicación hubiera sido un error total, porque no nos lo podríamos perdonar, ni nuestras generaciones, ni nuestras familias, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, porque consumir ese tipo de terreno para un proyecto, y la verdad que deja mucho que desear. ¿Qué le parece a usted, Enrique, que se haya ido a Gran Canaria? Parece ser que va a ser aprobado, pues creo que hoy o mañana, en el pleno del Cabildo, como declarado proyecto de interés insular, definitivamente el Dreamland, como titulábamos este fin de semana, se marcha para Gran Canaria. ¿Qué le parece esta noticia? Yo lo que lamento es que los empresarios, tanto que querían a Fuerteventura, tanto que querían el mejor bienestar y lo mejor para Fuerteventura, con ese proyecto, no hayan valorado las otras cuatro ubicaciones que tenían, porque supuestamente lo que presentaban en el proyecto era que tenían cinco ubicaciones, aquí hubo municipios que presentaron y les dijeron que les daban suelo para que lo hicieran en su municipio, y está claro que lo que venían era a especular con ese terreno, un terreno barato, un terreno que al final resulta que se haría o no se haría el proyecto y con esas magnitudes, pero vemos que ellos mismos se contradicen porque se va a una zona industrial de Telde, perfecto, aquí también teníamos zonas industriales que lo hubiéramos puesto, pero verdad que en Telde no se plantean ponerlo en las dunas o en una zona protegida, entonces yo lo que veo es que deja mucho que desear, tanto el proyecto como los empresarios que venían y alardeaban de que querían lo mejor para Fuerteventura, oye, si había cuatro ubicaciones, habían cinco ubicaciones, deseamos esa porque está claro que no se votó así, que fuera bien de, se votó, salió adelante, pero incluso el gobierno de Canarias lo rechaza, el municipio donde iba a estar enclavado lo rechaza, entonces vemos cómo se van a una zona industrial, perfecto, aquí también las tendríamos, pero no lo llevan a las dunas de Maspalomas, ni a Roque de los Muchachos, ni a ningún sitio, a Roque Nublo, perdón, en Gran Canaria, ni a ningún otro espacio protegido. Bueno, por lo tanto parece ser que sí, que definitivamente el Dreamland se marcha para Gran Canaria, y bueno, pues veremos entre los proyectos que hay para la juventud que ustedes también están manteniendo. Ustedes también hablan de deporte en Betancuria, de sus proyectos, de mantener vivo también esa cantera de jóvenes, ¿qué van a presentar? Nosotros llevamos nuestro programa a varias medidas, lo que sí que queremos es recuperar lo que ya había, no venimos a inventar nada nuevo, nosotros sí que queremos que nuestras canchas deportivas estén en condiciones, y creemos necesario el techado y acondicionamiento de nuestras canchas, tenemos también el proyecto, la ilusión de si estamos gobernando, crear una ciudad deportiva como el resto de municipios, no somos menos que nadie, nuestros jóvenes, nuestros vecinos no tienen por qué estar practicando deporte como están ahora mismo, si hay calima un día tienen que estar en las canchas tragándose esa calima, o tienen que estar, si está lloviendo, hay viento, no van a practicar deporte, y sobre todo pedimos y reivindicamos, como lo hemos hecho estos cuatro años, una programación de actividades que dure y permanezca durante todo el año, como hacen el resto de municipios, que empiecen en septiembre, acaben en junio, y que eso ayude a los jóvenes a estar entretenidos, ahora mismo no hay nada, antes, como bien digo, no vamos a descubrir nada, hace años había un colectivo juvenil, y yo me acuerdo de que participábamos en él, hacíamos intercambios con el resto de islas, fuimos a tres o cuatro islas, ellos regresaban, habían asociaciones vecinales, habían equipos federados de futbol sala, habían equipos de balonmano, habían actividades deportivas varias para el disfrute de los vecinos, pero ahora mismo vemos como todo eso se ha perdido. Bueno, Enrique, Enrique Pérez Brito es el número uno, lo fue también en la legislatura del año 2019, recordamos ese intenso debate, nos gustaría recuperarlo, vamos a ver si los candidatos, si todos los candidatos que se presentan a estas elecciones están de acuerdo, y sí, nos gustaría aprovechar esta semana para que también se hable de Betancuría, como se va a hablar hoy del Cabildo, a partir de las seis de la tarde, en esa calle a la que todos están llamados a participar, y mañana del ayuntamiento, además del resto de los municipios. ¿Quién integra la lista? Enrique, ¿quiénes le acompañan? Me acompaña, como en esta legislatura, el compañero Manolo, Manolo Domínguez, que hay que disculparle porque tiene la voz hoy un poquito tocada. Sí, que lo tenemos aquí con nosotros los estudios, pero el pobre está pasando un proceso... Méndez, Méndez Domínguez. Manuel Méndez, Manuel Méndez, que siempre me... Ya la verdad que siempre me equivoco. Y Manuel Méndez, número tres, va a Genaro Armas, un compañero de La Vega de Río Palma, un compañero histórico del partido Coalición Canaria, que se ha animado a esta legislatura y quiere también participar. Número cuatro va Esther Martín, una compañera también del Valle de Santa Inés. Número quinto va una chica de Betancuría, Omaira Peña, una chica que viene del municipio de Pájara, pero lleva años viviendo en Betancuría, y la verdad que ha sido un buen fichaje también, como el resto de la lista. El número seis tenemos a Juansi, Juan Silvestre Umpierres, que también nos acompañó en la anterior legislatura en el número tres, y ahora el hombre sabe que tenemos opciones, que vamos a estar ahí luchando por gobernar, y el hombre nos pedía que lo rodáramos un poquito más atrás, porque él está muy contento con su trabajo, pues está mucho con su trabajo, y sí que nos decía, yo lo que es tema de mi trabajo no lo puedo dejar, sí tenemos que ir a pleno y demás. Después en número siete está una chica también de La Vega, Romina Ferreira, número ocho es Juan Carlos González, también un histórico del partido Coalición Canaria, y número nueve una chica joven, Tania Cerdeña, que también se anima a participar con nosotros. Todos ellos viven en el municipio, conocen palmo a palmo todas las necesidades. Sí, 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 no es fácil sacar una candidatura en Betancuria, la verdad que por nuestra parte lo hemos tenido un poco más fácil, enseguida se apuntaron, son gente, tanto ellos como los que concurrieron las anteriores elecciones con nosotros, también están participando en el Consejo Político Local, y tenemos un magnífico grupo, ya lo decía el otro día en la presentación, un magnífico grupo, que estamos muy orgullosos, y que no es ni Enrique Pérez, ni Manolo, aquí no hay personalismo, aquí es Asamblea Majorera, Coalición Canaria, muchos de ellos son históricos ya, incluso antes que nosotros, y aquí sí. Bueno, efectivamente yo creo que estaremos todos de acuerdo, en que conformar una lista en un lugar como Betancuria es difícil, es difícil, tiene tres veces más mérito que en lugares que están muy concurridos, y personas que apuesten por ello. Estamos viendo cuáles son las políticas de prácticamente ayuntamientos, que son pueblos pequeñitos o muy deshabitados, o pueblos que están luchando precisamente contra eso, contra que la gente se les vaya. Algunos de ellos, lo hemos visto a lo largo de esta legislatura, oye, pues han creado medidas como trabajo para personas de otras comunidades, o incluso del conjunto de Canarias, casas gratis, han buscado las subvenciones a nivel europeo para poder desarrollar estos proyectos, hay gente de Fuerteventura que se ha ido en esta legislatura a ese tipo de proyectos, a vivir y a trabajar con su familia. ¿Ustedes contemplan, por ejemplo, una medida así? Nosotros contemplamos, me alegro que me pregunte, porque nosotros lo estamos reivindicando, con nuestros vecinos, puerta a puerta lo estamos diciendo, Betancuria tiene que tener medidas especiales, que somos el único municipio prácticamente de toda Canarias, que pierde población y sigue perdiendo población, entonces lo que reivindicamos es que tengamos nuestro grupo de gobierno, nuestra corporación municipal, reclamando medidas especiales para Betancuria, no puede ser que el único municipio de toda Canarias, que sigue perdiendo población, se permite y no se haga nada al respecto, yo creo que Betancuria, queremos ser ambiciosos, debería de tener, como tú has nombrado, un plan especial, como vemos en la península, con la España vaciada, que tantos problemas tiene, pues en ese tipo, creemos que Betancuria tiene que ser ambicioso, y llegar al gobierno de Canarias, llegar a otras administraciones, y reclamar que Betancuria es un caso excepcional, y que se tiene que tener en cuenta, y se tiene que tener medidas especiales para Betancuria, pero lo que hablábamos, que los vecinos quieren hacer una casita, oye, no vamos a hacer una casa en medio de la montaña, tú has estado mucho en la vega de Río Palma, en Betancuria, y sabes que la protección, mismo los vecinos te la piden, pero si es verdad que lo que hablábamos, casos especiales, una familia que tiene que hacer una habitación más, o que quiera adaptar su vivienda, o que tiene el suelo y no puede fabricar, ahí tiene que tener, Betancuria tiene que tener un tema especial, medidas especiales, para facilitar eso, porque si no Betancuria como municipio, se nos va a perder, ya tenemos pueblos muy graves, como la vega de Río Palma, y no podemos seguir permitiendo que eso ocurra, también en ese sentido, tenemos que tener un grupo de gobierno, un alcalde que sea dialogante, que busque apoyos y busque medidas especiales para nuestro municipio. Bueno, pues que no nos lo estamos inventando, de hecho hemos buscado, ¿qué han hecho en otros pueblos? Por ejemplo, para repoblar y evitar que esas tierras, porque ya saben que cuando las personas y las familias desaparecen de los pueblos agrícolas y ganaderos, ese paisaje también pierde todo ese cuidado, y hemos visto como en Asturias, por ejemplo, en mi tierra, en un pueblito llamado Ponga, han ofrecido 3.000 euros, por ejemplo, a cada familia que se quedara, que se quedara o se decantara por estas tierras, para empezar a reconstruir casas que se estaban cayendo, o en Cuenca, se han subastado terrenos, o en Castellón, directamente para atraer a esos residentes, se les cobraba simplemente 50 euros de alquiler, en Pontevedra, también vivir a un coste muy reducido, casas a 100 euros, por ejemplo, en Teruel, familias con hijos en edad escolar, para llenar las escuelas y evitar que esas escuelas cerraran. Es decir, hay toda una red de medidas que se han llevado a cabo por parte de ayuntamientos de toda España, que perfectamente se pueden emular y copiar. Ojalá llegue ese momento y se pueda ofrecer. Además, Fuerteventura es una isla multicultural, y sobra decir lo hospitalaria y gentil, que es la gente majorera con las personas que han decidido elegir este lugar. Vamos a hablar de La Peña, señor Enrique, porque como muy bien sabe de los reportajes que han tenido más visualizaciones en la historia de Fuerteventura, fue aquellos testimonios de la noche de La Peña, donde los ventorrilleros decidieron explotar, hay que decirlo así, y se quejaron de que cómo puede ser que La Peña, cerrara a las ocho de la tarde su día grande el sábado. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Aprendieron de esos testimonios también? Sí, claro, no hizo falta llegar a ese día para nosotros saber que era un tema que los vecinos estaban reivindicando. Yo recuerdo que en junio o julio nosotros solicitamos al consejero Raico de León y Jonathan Hill que fuera a una reunión con los vecinos de Betancur y escucharan, con los vecinos de la vega de Río Palma, en Betancuría en general, pero con la vega de Río Palma, fueron varios vecinos, se acercaron y es verdad que le hicieron llegar esas demandas a los propios consejeros. En esa reunión ellos escucharon, es verdad que llegaba un poco tarde, nuestro grupo llevaba menos de un año en el gobierno y nos dijeron, ya mira, ya está casi todo planificado para este año, pero la intención era esa. Bueno, después en diciembre nos cesaron y es verdad que sabemos que para esta próxima edición sabemos que ya están bastante avanzados, hemos visto notas en las que el ayuntamiento y el cabildo se han reunido y me imagino que tienen, porque lo han hecho los públicos, que tienen bastante avanzado el programa de La Peña, vamos a ver si también han incidido en esos problemas que reclamaban los vecinos o nos van a mostrar más de lo mismo. Nosotros en esa reunión, Nuria, lo que te dicen los vecinos, pues es verdad que quieren recuperar la romería que sea el sábado, para darle con el día de los mayores siempre se hace el sábado, pues poner la romería el sábado para poder tener un poco más de actividades el sábado, es fundamental, nosotros también creemos que sí, también la festividad del día sábado te lo piden mucho los vecinos, lo que es los vecinos del municipio y sobre todo los de La Vega, que son los que más conocen la fiesta, porque la han vivido durante muchos años y yo creo que en ese sentido hay que llegar a acuerdos, da igual color político que sea, da igual quién esté gobernando en el ayuntamiento, en la posición, es que es la patrona insular, claro, ahí tenemos que llegar a acuerdos, todos los municipios se deben de implicar en la corporación insular y escuchar a los vecinos, que al final son los que vienen a decir, nosotros hicimos esa reunión y recuerdo que un mes después, las críticas del grupo de gobierno sobre el señor alcalde, más concretamente nos decían que queríamos aparentar, decían van allí para intentar aparentar, no vamos a aparentar nada, lo que queremos es escuchar los vecinos, y era el consejero el que llevaba el área y el consejero Jonathan también de transparencia y participación ciudadana y Raico de León y lo decíamos, queremos escucharlos a ustedes, no íbamos a intentar aparentar nada porque decía que nosotros no podíamos organizar nada, no pretendemos organizar nada, pretendemos escuchar a los vecinos, que es lo que echamos en falta, políticas de asamblea, de reunir a los vecinos y escuchar, que se tengan en cuenta. Sobre todo en un sitio como Betancuria, pero yo creo que hay además de lo que quieran decir los vecinos, que también los de Betancuria, que al fin y al cabo es el municipio que acoge, también tienen que hablar el resto de los vecinos de las islas y también la corresponsabilidad, si me permite, de los municipios de no contraprogramar quizá fiestas el día de la patrona o que la patrona tenga alguna cosita más. Bueno, lo que sí ha crecido Betancuria es en el panorama gastronómico, ustedes tienen actualmente algún restaurante más que al menos hace 15 años, pero parece que no ha terminado de reflorecer. Quizá es por los horarios de las guaguas, quizá es por la falta de conexión, es una montaña complicada acceder hasta ella, quizá es por eso lo que retrae, que el empresario no se anime en una zona agrícola, en una zona ganadera. Sí, puede afectar también, pero yo creo que ahí lo que hace falta también es el impulso de la administración local, intentar impulsar a todos por igual, veíamos como bien dices, tenemos un cartel gastronómico bastante bueno en Betancuria, tenemos varios locales, no quiero nombrarlo porque siempre se te queda alguno atrás, pero da gusto porque tiene variedad, puedes ir y disfrutar de una buena comida, un buen ambiente en cualquier sitio del municipio, tenemos incluso premiados a nivel insular, el año pasado un turismo y demás, y vemos que hacen un magnífico trabajo, nosotros lo que sí reivindicamos un poquito más por la parte que nos compete como administración local, intentar favorecer a eso, el año pasado veíamos como salían unas subvenciones de comercio del Cabildo Insular de Fuerteventura, salía una subvención de 15.000 euros y se destinaba en gran parte a carteles, carteles en el aeropuerto, carteles en la Oliva, carteles en no sé dónde, la gran parte de la mayoría, el 90% iba a publicidad, y lo que decíamos, oye, si es que no hace falta inventar nada, fijémonos en lo que funciona con respecto a otros municipios, al final de los 15.000 euros, analizando dónde se gastó, lo único que repercutió a los comercios fue 840 euros que recibieron de bolsas, de bolsas de papel para los comercios, lo demás, pues no sé, se quedó todo por el camino, entonces lo que decimos, oye, ahí vemos una buena campaña que ha llevado el Ayuntamiento de Antiguo, que da juego con unos bonos, con unas cartas, que te da participación, nosotros decimos, oye, es fácil, tú te llegas, le das unos bonos a los comercios, a cada uno, y ya, tanto para el que nos visita, para el turismo que nos visita, pero también para la gente del municipio, que vaya a los comercios, que van a diario, como vamos nosotros a diario, y que tengan ese juego, oye, que yo voy a un comercio en Betancur, y ahí me toca con el bono de echarme un almuerzo, me toca y me dicen, bueno, pues tienes un Rasca, y te va a tocar, y te tocó una comida, o en el souvenir, una compra de 15 euros, o lo que sea, eso te da juego a nivel, porque te da la oportunidad, si yo voy a Betancur, y es siempre al mismo local, me toca una comida, en Playa de Santa Inés, en un local que hay allí también, o en Valle de Santa Inés, o en la Vega de Río Palma, me da la oportunidad de ir y probarlo, porque ese dinero lo está poniendo el cabildo o el ayuntamiento, con ese juego, y yo seguramente voy y lo pruebo, y me gusta y repetiré, pero sin embargo, si no tienes esa oportunidad, pues se pierde. Ojo que el juego de las monedas más falsas de Antigua no funcionó. No, no me refiero a eso en concreto, me refiero a campañas que ha sacado, el ayuntamiento de Antigua sacó otra campaña, que si era como unas tarjetas que te iban dando, y te sacabas un desayuno en un local, en el mollete, por ejemplo, estaba en Juanfranqui, o por nombrar algunos que no son de mi municipio, y no se van a enfadar, con una comida antinomatoso, no lo sé, te daba ese juego, y te da la oportunidad de yo, que si nunca he estado antinomatoso o en el mollete, de ir y probar la gastronomía, probar la comida, lo que ofrece. Bueno, dinamizar, al fin y al cabo, dinamizar lo que hay. Bueno, Enrique, ¿cómo se presentan ustedes a las elecciones? Con respecto al 2019, ¿cómo han cambiado? ¿Se ven más visibles entre sus vecinos? ¿Han ganado en confianza de algunos de sus posibles electores? Es decir, cuando usted se mira atrás a ese Enrique Pérez del 2019, ¿qué le diría ahora? Que se enfrenta cuatro años después, ha estado cuatro años en la oposición, y ha sido una oposición tensa, tengo que decírselo. Sí, bueno, nos vemos hace cuatro años, veníamos con las mismas ilusiones que venimos ahora, o incluso más, y porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Ahora sí es verdad que venimos con ilusión, pero con los pies en la tierra, porque sabemos que... Lo que pueden hacer, ¿no? Ganemos o perdamos, vamos a estar ahí, y vamos a estar al pie de los vecinos, como digo yo. Hace cuatro años desconocíamos muchas cosas dentro de la administración, y ahora tenemos muchísima información, hemos tenido... Estos cuatro años estamos contentos porque hemos tenido la oportunidad de aprender, de escuchar a los vecinos, como digo yo, nuestro programa electoral sale de los vecinos, de escucharlo durante estos cuatro años, son las demandas que hemos llevado al pleno, que ellos nos han hecho llevar al pleno, lo que les preocupa al vecino a diario, que no es otra cosa que el alumbrado público, el asfaltado, los problemas que ellos se encuentran a diario, entonces lo hemos plasmado en nuestro programa electoral, como yo le digo a nuestros vecinos, digo, esto es parte del trabajo de ustedes cuando se los vamos entregando, porque son las demandas que ustedes nos han hecho llegar durante estos cuatro años un programa electoral realista, un programa electoral que no lleva megaproyectos, sino cosas que creemos esenciales para lo que decíamos al principio, para que la despoblación no siga creciendo y ellos encuentren atractivo vivir aquí. Llegamos, pues eso, con más experiencia, con más ganas, con un equipo renovado, ilusionado y sobre todo con ganas de trabajar, que es importante. Bueno, pues este es el proyecto de Coalición Canaria en Betancuria, un partido que se presenta, pues eso, para dar respuesta a los vecinos y también para repoblar en la medida de las posibilidades, repoblar sin masificar, es decir, sin perder la identidad, pero para que Betancuria pues no muera, ¿no? Siendo uno de los enclaves que además más gusta a todos nuestros visitantes. Esperemos que tengan mucha suerte, nos veremos el viernes en ese meeting fin de campaña y me imagino que por delante una semana a ustedes además les toca ir a repartir pero con mucho más pendiente, ¿no? Sí, con más pendiente, no lo vamos a hacer como los compañeros de la Oliva en bicicleta porque si no ganaríamos el Fudena, pero sí, bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo eso con un equipo que nos está apoyando bastante, el equipo de hombres y mujeres que tenemos en Betancuria y sobre todo los vecinos que tienen muchas ganas y que creemos que esta vez por lo menos pueden tener la oportunidad de dar un cambio de gobierno en Betancuria después de tantos años. ¿Usted se sometería a un debate con sus compañeros de otras fuerzas políticas, con sus adversarios? Sí, yo no tengo ningún problema. No tiene ningún problema. Bueno, pues ahí queda, ahí queda. Se lo preguntaremos al resto y lo organizaremos en un tiempo récord porque es que estamos ya a lunes. Enrique y a todo el equipo de Coalición Canaria mucho ánimo, mucha suerte. Muchas gracias, Nuria. Bueno, nosotros vamos a irnos también a consejos publicitarios. Tenemos además, ya saben, que de obligado cumplimiento según establece la ley también los mensajes de todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones y donde esta semana más que nunca les están pidiendo su voto y su confianza. Es el turno para ellos. A la vuelta de la publicidad estarán con nosotros la lista de asambleas municipales de Fuerte Aventura al Parlamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!